Muy buenas tardes, distinguidos televidentes, sean bienvenidos a Fiebre Deportiva número uno en deportes. Desde ahora hasta las 3 de la tarde estamos con la más completa información deportiva. Yo soy Tony García y es un placer para mí estar con ustedes. Agradecerles como siempre y presentarles los titulares que serán noticia en la presente edición de Fiebre Deportiva. Anuncian fecha de celebración de Juegos Santo Domingo 2026. El Inefi se encarga del mantenimiento preventivo del estadio Nadine Hasuri de Barahona. Albert Pujols se enfoca en los leones y tiene la mira puesta en las grandes ligas. La Liga Dominicana de Fútbol celebra gala y lanza la nueva temporada 2024. En el ámbito internacional, Damian Lillard y Portis pisan el acelerador en los Bucs de Milwaukee. Josh Donaldson, el MVP de la Liga Americana en el año 2015, anuncia su retiro del béisbol. Sonny Gray sale de juego con tensión en el tendón de la corba derecha. Así es que esto y más es lo que será noticia hoy en el número uno en Deportes Fiebre Deportiva. Hacemos el corte y ya regresamos. Vamos a entrar en contenido y cortesía de Banres Reservas, el banco de todos los dominicanos. Banres Reservas, porque donde hay un dominicano echando hacia adelante hay muchos más que van con él. Banres Reservas, en todo el país tenemos sucursales, pero también en cada esquina al menos hay un subagente, aunque sea en el colmado del frente. También estamos en Miami, Florida, en Madrid, España y el primer banco dominicano en New York, porque es el banco de todos los dominicanos. Banres Reservas. Y de inmediato, pues ya para entrar en contenido de Fiebre Deportiva, número uno en Deportes, damos las buenas tardes y la bienvenida al compañero Junior Matrillé. Gracias, mi compadre. Yo con unos días ausentes, yo de verdad que uno se siente... Es reconfortante volver, estar aquí en un programa junto con usted y sobre todo con tanta gente que a esta hora está conectada con nosotros. Así es que, señor director, básicamente, además de que mi compadre ha estado con los titulares, después de la remodelación completa del estadio de béisbol, Nadir... Hazuli. Hazuli, eso es en los Juegos Escolares de Barahona. Sí, lo que se le va a Inefi, polla. Inefi se ha quedado con la responsabilidad del mantenimiento, porque... ¿Qué ha estado ocurriendo en la historia de los eventos deportivos de nuestro país? Y yo creo que en otras partes de América Latina, pero en nuestro país. ¿Qué luego de una gran fiesta deportiva, llámese los Panamericanos, los Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Escolares, lo que usted quiera, los Juegos Nacionales, se hace una especie de inversión muy importante, considerable, para que se pongan en condiciones las instalaciones y después que termina esa fiesta de 15, 20 días de la doña. Ya, ya, entonces nadie se encarga de darle mantenimiento a esas instalaciones. ¿Y qué ocurre? Vuelven hacia atrás, crece la grama, se dañan las cosas. O sea, entonces cuando vuelve a necesitarse la comunidad ese tipo de instalación, hay que hacer una inversión millonaria nuevamente, que no es algo que nosotros entendemos correcto. Por eso yo creo que sale más económico, y por supuesto más que la economía, es poder ofrecer a una comunidad la oportunidad de contar con instalaciones deportivas, de primer nivel. Por eso el estadio, las canchas y eso, está siendo manejada a nivel de mantenimiento. Sí, y creo que para ir más allá, debe llegarse un acuerdo con las autoridades locales, de que haya un patronato designado que le dé el mantenimiento adecuado, porque en el día de hoy, Alberto es quien ostenta a Inefi, y está haciendo un excelente trabajo, pero quizás mañana a lo mejor no. Entonces, en estos cargos, son transitorios, obviamente, en el paso por el estado. Todo en la vida es así. Efectivamente, es pasajero. Entonces, yo creo que para que sea permanente el acondicionamiento de este estadio de béisbol, debe dársele seguimiento con las autoridades locales de Barahona. Sí, y por supuesto que lo que usted está señalando es el punto más importante, donde las autoridades locales, llámese el alcalde, el senador, los diputados, la gobernadora, la gobernadora, que en este caso es mujer, porque en este caso lo son, los regidores, bueno, los dirigentes deportivos, pueden llegar a un acuerdo en la ciudad y poder manejar sus instalaciones de manera correcta, por supuesto. Porque de esa manera yo creo que es lo más justo y que por supuesto se mantengan bien las diferentes instalaciones deportivas. Vamos a saludar y a recibir a Doña Felicia. En mi caso, que hoy tengo la oportunidad de compartir con ella después de unos días ausentes, que estábamos trabajando, estábamos trabajando, haciendo un contenido, consiguiendo el contenido para las entrevistas que vamos a estar colocando. Por ejemplo, hoy en la tarde, venga Doña Felicia, venga por aquí a nombre de Yoba Repostería Café, déjeme mi agua cerca, a mí me gusta y a ti tener mi agua porque es una combinación, gracias mi querida Doña. Ah, este es el de mi compadre, está un chis dulce. Gracias. Yo voy a traer algo que le dije, pero ya lo compramos, para que usted todos los días me le ponga un chinama, un poquitito. Está bien, está bien. Eso no me hace daño, no tiene nada artificial y por supuesto, coño, me lo haga así. Saludo, Yatil. Amarguito así, Yatil no es bueno. Pero esa es la forma mía. Amarguito como... Ay, 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 ay. No, no, no. Ay, mi madre. Señor director, mi compadre Tony, salud con el café. Dicen que no se hace así. Y Oliver Teng, ¿tomó café ya? Oliver Miguel. Hoy no, no sé, porque hemos estado trabajando, digo, y Oliver nos ha estado acompañando en las Guaranas con Webster Rivas hoy a las seis de la tarde. Sí. Esa entrevista con Webster Rivas. Muchos puntos importantes, se tocaron ahí. Ya vi el titular, o sea, el tráiler que salió. El preview. Habló de Paulino también. Sí, sí, está interesante. Así que nadie se pierda eso en el canal de YouTube hoy de Junior Matríguez que hoy no tenemos Weibo Picante, pero hoy tenemos ese contenido interesantísimo para ustedes. Ya tenemos otra, por eso digo que no es una excusa, pero gracias a usted, gracias a la gentileza y a la sintonía de nuestros televidentes y al equipo de trabajo, nosotros podemos hacer eso, salir, porque es el horario que ellos puedan. Y ha coincidido que en este trabajo, esta temporada de las entrevistas, perfiles, así le vamos a llamar, aunque la primera no tiene, pero ya vamos a colocarlo, unas 12 entrevistas de esta temporada, si Dios lo permite, ya hicimos otras con Emilio Bonifacio. El Capi. Y bueno, esa está dura también, esa está dura también, hay mi madre. Pero la vamos a estar colocando, Dios mediante, la de Emilio el fin de semana. Y tenemos una próxima con otro jugador importante también del este. Oh, sí, esa es el jueves. Esa va a ser importante. Esa la vamos a tomar el jueves, el contenido, pero ya me imagino que a partir de la próxima semana, porque mañana también tendremos otra con un recién llegado a la organización de los gigantes. Muy bien. Alguien que pertenece a la liga, pero que va a jugar por primera vez con el uniforme de gigante y que tiene algunas cosas que aclarar, me dijo. Interesante, interesante. Ay, mi madre. Bueno, señores, se pone bueno el asunto. Ahora, miren, Santo Domingo va a ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para el año 2026 y ya el anuncio se lanzó oficialmente en el día de ayer. Se dieron algunos detalles interesantísimos de lo que es la celebración de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026. Desde que pasó por aquí los Juegos Panamericanos en el 2003 no habíamos tenido un evento a tal magnitud siendo sede de algo tan importante. Bueno, y Polito Mejía en ese momento se hizo responsable del montaje de los Juegos más importantes del continente. Los Juegos Panamericanos donde las damas, las reinas del Caribe dieron el gran salto ganándole a Cuba en esa final a casa llena en el pabellón de voleibol de la República Dominicana en ese momento en el pabellón viejo. y entonces ahora, como usted lo señala, prácticamente 20 años después, exactamente 21, sería para 23 años porque sería en el 26, tendríamos los Juegos Centroamericanos que diríamos que la versión anterior tomando la importancia de la importancia de uno y del otro. Un grado menos, pero caramba, nos va a dejar tantas cosas y es mucha la responsabilidad que se debe tener para el montaje de esto y lo hará el gobierno de turno, sea quien sea, que lo que obtenga la presidencia del próximo mayo. Sí, 19 de mayo. 19 del próximo mes de mayo, que honestamente esperamos que sea el gobierno de turno porque a nivel deportivo nos ha ido bien con este gobierno. Claro, claro. Incluso el presidente estaba presente en una actividad donde ha dicho que se va a comprometer y lo ha estado cumpliendo con el montaje también de esto y el apoyo del presidente es obligatorio. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso, creo que todo está encaminado. Con el permiso de los demás partidos, esto no es un tema de partidos, es la realidad. O sea, es una vaina que pues si en 20 años que duran gobernando no trajeron nada para acá, no trajeron nada. O sea, aquí 23 años para que vuelva y regrese a este país una actividad de esa categoría. Y todavía me sigue preocupando que en los discursos de rendición de cuentas no se habla mucho de deporte todavía, aunque hemos tenido logros en estos momentos, pero obviamente me preocupa todavía que no se ve en el renglón deporte no se ve nada que exhibir. Solamente se dijo aquí el programa de vuelta al barrio, un programa que fue dirigido por el Ministerio de Interior y Policía, no por la cartera deportiva ni siquiera. Lo que pasa, compadre, es que es un tema de que no se mencione y que se esté haciendo. Porque una cosa es que no se mencione porque no se está haciendo. Pero la cantidad de techados, la cantidad de cosas que de cancha, incluso, yo le puedo destacar. Ok, pero Camacho, Camacho, tiene que enviar esa información para que el presidente, mandarle una carpeta al presidente, para que el presidente diga, porque es que el presidente, el presidente dice lo que los ministerios le mandan. Sí, correcto. Pero entonces, si tú estás haciendo y no lo informas, no lo dices, cuando el ciudadano común que no tiene tiempo de ver las noticias todos los días de lo que tú estás entregando, ese día quizás se sienta a ver lo que van a decir a nivel deportivo y ver que no menciona nada, para ellos no está pasando nada. Por ejemplo, es algo que yo lo entiendo en el caso, por ejemplo, lo que pasa es que toda la gente quiere ver algo para que se diga, ¿no? Esta mañana, usted tiene conocimiento de donde yo estaba, ¿verdad? Sí, en la escuela Emilio Prudón, una escuela perteneciente al distrito 0705 en la comunidad de Bandera, Zenoví, haciendo un levantamiento. Sí, pero, ¿qué le digo? Lo que quiero significar con él, y esta tarde vamos a entregar una hotelería. Para la comunidad del aguacate. Pero, ¿qué ocurre? Que esas cosas, tal como usted las señala, si nosotros, como tal, no hacemos el video, la foto, lo subimos, la gente lo hace. Y el informe. El informe se hizo y ya se envió. Exacto. El informe interno que va a la central a Santo Domingo para que se resuelva. Exacto. Pero cuando la gente no ve esas fotos, esos videos, esas cosas, dice que no estamos haciendo nada. Es la evidencia. Sí, pero estamos haciendo. Estamos haciendo, sí, claro. Y por eso yo voy marcando y voy haciendo el expediente de cada una de esas escuelas que vamos visitando desde el mes de mayo pasado que ya sobrepasan las 24. Entonces, 24 y en este mes llegaremos a 30. ¿Usted sabía que, 30 en cuántos meses? Bueno, 30 escuelas impactadas en menos de mayo se nos faltan en tres meses y en nueve meses. Mire, Alberto Rodríguez se convierte en el primer funcionario de INEFI. Más de tres por mes. Escúcheme, Alberto Rodríguez se convierte en el primer funcionario de INEFI en ir a un discurso de rendición de cuenta el 27 de febrero. el primer director ejecutivo que recibe la distinción para estar presente parece que los anteriores no iban ni siquiera. Pero usted ha escuchado al presidente destacar la gestión de Alberto Rodríguez. Claro que sí. Una revolución. Porque realmente está pasando eso. Mira, Alberto va para Estados Unidos a un congreso. Sí, va a ser panelista del Congreso Deportivo Internacional del Deporte Dominicano. Sí, tratando de buscar opciones y mejoras para el deporte cuando realmente él lo está haciendo a través de las escuelas, los colegios y nosotros que estamos a su lado hemos sido privilegiados de trabajar con un funcionario que realmente funciona. Porque oye, escúcheme la palabra, funcionario y funciona y eso es parte de lo que nosotros tenemos que admirar. Pero esta mañana en Sanobí, esta tarde en el Aguacate, el fin de semana vamos a otra y yo creo que sí, que voy a tomar la palabra suya, vamos a comenzar a subir esas cosas. Vamos a comenzar a subirla a las redes. Le va a llegar una comunicación de mi centro que le van a mandar a la Escuela Maritaria y ya el director habló conmigo para yo entregarle una cartita y una pinturita a la cancha ya nada más. Dígale que el nombre del director está aprobado. El director está en la capital de Alberto Rodríguez. Sí, señor, sí, señor. Porque eso es lo que él dice cada vez que uno llega a algo con una fundamentado, ¿no? Aprobado. Vamos a darle. Señores, la Liga Dominicana de Fútbol celebró en el Centro León de esta ciudad la gala premiación a los mejores de la temporada 2023. Miren qué clase. Lo primero es una gala. Claro, algunos de los atletas estaban vestidos de manera informal, otros fueron como se va a un evento de esta categoría. Todos son atletas y dirigentes. Lo que pasa es que algunos, yo siento que poco a poco este es un deporte de 10 años en crecimiento franco desde que se fundó y desde que comenzó la Liga. Pero nos falta más. Y para eso, don Manuel Estrella y su equipo de trabajo de Champs en la Vega, un equipo grande que hay trabajando para eso, va a lograr que el fútbol dominicano termine escalando a los más altos niveles. Porque mi compadre, y quiero decir esto a nombre de amigas, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, donde usted y yo tenemos siempre la oportunidad de ahorrar. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades, esto es, en todo el país, específicamente nuestra central, en San Francisco de Macorís. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, en todo el sentido de la palabra, del baloncesto, pero usted sabe que le estoy diciendo algo real. Fútbol se juega en las escuelas y colegios, sobre todo Santo Domingo, Santiago. Aquí también tenemos un colegio que cuenta con una cancha de fútbol, un campo. Otro que tiene medio campo, que es el Santa Rosa, porque el continental tiene uno completo. Sí, tiene uno completo. Claro, no todos tienen esa ventaja de tener el terreno, esas cosas, pero eso ha comenzado a caminar en todo el país y hemos tenido eventos de fútbol a nivel escolar con más de 100 equipos. Así es, en Santiago, también, en La Vega, en La Vega se le da seguimiento y entonces en las ciudades como Moca y... ¡Ay, Moca! Moca y Salcedo, que son ciudades que ya lo practicaban anteriormente, aunque no en las escuelas, sino ya tenían campos establecidos para eso. Y Castillo, también aquí en la provincia de Duarte, que ya venía practicando fútbol con mucha anterioridad. Yo creo que es un paso importante el que puede ir dando Manuel Estrella y ojalá que The Champs pueda seguir haciendo, acrecentando el nivel del fútbol de manera vertiginosa para el beneficio de nuestros atletas. En 10 años hemos logrado muchísimo en el fútbol dominicano. Por eso, atención a los atletas de este deporte, a los dirigentes, a los inversionistas, porque no es tan fácil invertir en un deporte que apenas está comenzando a emerger, que está comenzando a celebrarse, que económicamente todavía no tiene el beneficio que tienen otros como el béisbol y el balonceto. Debe hacerse entonces otro plan decenal a sí mismo de 10 años, decenal, de 10, para que ya estos resultados, esta plataforma que hemos inventado en lo que es el fútbol, ahora se fortalezca de aquí para adelante. Estoy de acuerdo con usted y que las autoridades pongan el mayor de los esfuerzos, que le aumenten el presupuesto a fútbol, porque, miren, ustedes saben cómo yo pienso, con esto me voy a ir a la pausa, tengo tres, vamos a ir a la pausa. Primero, a nombre de Agua Rosa, ustedes saben que el agua realmente es la vida de una persona. Los riñones, todos los órganos del cuerpo necesitan agua, de hecho, el cuerpo está hecho de agua, formado por el mayor parte de agua, el mundo, la mayor parte es agua. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted va a elegir el agua que va a tomar, mi recomendación es que escoja la mejor y por eso yo tengo Agua Rosa para usted, para mí y para toda nuestra familia. Agua Rosa en la República Dominicana, especialmente la distribución y el sistema donde embotellamos todo esto y ya está aprobado es en San Francisco, kilómetro 1, carretera San Francisco de Macorís, Tenares. Agua Rosa. Gracias a Eduardo. que siempre ha sido un excelente trabajo. Eduardo de los Santos, a la doña que está ahí al frente, la doña ha sido un sostén importante y a toda la familia porque recuerde que todos tenemos un compromiso con esta empresa, todos, porque era era el compromiso de José Luis y yo creo que lo menos que podemos hacer es continuar de esa manera llevando este producto a seguir recibiendo el primero el reconocimiento de la gente, del pueblo y también el reconocimiento internacional como el que recibimos de los suizos. Recuerdo muy bien que José Luis tenía en sus manos esa distinción de haber obtenido la mejor, ser reconocida como la mejor agua del país. ustedes quieren saber cómo se debe evaluar el tema de la asignación que se le entrega a los federados, a cada federación cada año por resultados, por resultados y por la planificación que yo tengo. por ejemplo, baloncesto que obtuvo en el año 2023, tal vez no en el 23 pero debe ser año por año como tal, pero la evaluación para aumentar la cantidad o no para también disminuir que no me parece que disminuir sea una opción pero hay federaciones que si no están haciendo nada mientras se cambian las autoridades que son electas por la votación simple, yo creo que debe ponérselo un parámetro, si baloncesto obtuvo esto, aquello, lo otro, lo otro, lo otro y tenemos planificado aquello, lo otro, lo otro y necesitamos más dinero, bueno, con los resultados que tuvo y con lo que tiene planteado, voy a confiar en baloncesto que se lo está ganando, toma, pero si tú no tienes nada que mostrar de lo que hiciste en el 23 ni lo que hiciste en el 22 y me estás hablando de que en el 24 tú no estás seguro de lo que yo no te puedo dar tanto dinero porque tú no tienes nada en la cabeza, tú no sabes lo que tú quieres hacer, tus resultados como federación no son los mejores para el país, entonces yo tengo que velar porque las federaciones puedan cumplir con sus dirigentes y a raíz de los dirigentes de los atletas, pero aquí hay federaciones que existen porque están ahí, pero no tienen un solo logro en el año y han pasado varios años con este mismo relajo y cuando Nuria se mete y son vitalicios los presidentes no sueltan eso cuando Nuria se mete a hacer una investigación por cosas que no están ocurriendo de manera correcta de una manera u otra se desaparece el caso y ya nadie habla de eso, no, si Nuria nos está haciendo un favor como país y nos está poniendo en bandeja de plata a personas que están haciendo las cosas mal pues simplemente el gobierno o las autoridades deben darle seguimiento y con las la policía lo que sea vamos a someter a la gente porque ese es el dinero del pueblo sobre todo el comité olímpico dominicano que es el que está por encima pero el comité olímpico dominicano tiene otro lío hay que resolver primero el de tu fichero pero yo pensé que se había resuelto ya eso se resolvió yo pensé que se había resuelto ojalá porque son amigos de nosotros los que están ahí y ellos son los que manejan el deporte en sentido general que Dios pueda iluminar las mentes de nuestros federados y de nuestros ejecutivos del comité vamos a la pausa estamos de vuelta con ustedes y yo les recuerdo al regreso del supermercado al manzar porque es tan nuestro como las guardas supermercado al manzar que tienes para ti todos los productos de primera necesidad para tu despensa también los productos de limpieza para el hogar tenemos también el departamento de licores y la panadería y repostería la delicia para tu exigente gusto del paladar supermercado al manzar tan nuestro como las guardas el saludo a los muchachos allá a carlos manuela fernando alberto y también a don banchi y a jocelyn a jocelyn también en supermercado al manzar junior matriere albert pujols dijo dijo que va a prepararse para llegar a la república dominicana a preparar el equipo o sea los leones del escogido está enfocado en el conjunto escarlata va a durar solamente un tiempecito allá a nivel de grandes ligas pero su mirada puesta está en la liga dominicana de béisbol bueno está por allá ayer se vio una fotografía él y Vladimir guerrero padre estaban visitando los entrenamientos de los angels y por supuesto yo creo que él está tratando además de que fue una figura primero del béisbol segundo de este conjunto y finalmente decir que está tratando de aprender de aprender de una la práctica de dirigir que es algo que definitivamente va a necesitar tiempo porque a dirigir se aprende dirigiendo sí como prácticamente todo en la vida suerte para Alberto que ya dijo además que si se da la situación quiere dirigir en grandes ligas pero que está un poquito rápido no tiene que comenzar por aquí tiene que empezar por aquí tiene que conocer las intríngulis del béisbol dominicano él solamente participó en algunos encuentros como jugador con el equipo de leones pero tiene que conocer más a fondo jugadores que él no vio llegar nunca a grandes ligas jugadores que son netamente de esta liga lanzadores que están en otras latitudes en este momento y creo que va a concentrarse en eso aparte de que tiene ahí a un personal que le acompaña que él está bien respaldado tiene un personal un staff de coaches duro voy a experimentar pero básicamente compadre cuando yo lo escucho hablando de esa forma estoy de acuerdo tener cerca personas que te pueden orientar yo creo mucho en eso pero y que tal si él al final escucha pero no escucha yo estoy escuchando pero como que no escuché porque voy a terminar haciendo las cosas que mi intuición que yo creo porque al final recuerde que aunque tenga grandes asesores y coaches al lado si fracasa fue él no no y él es el dirigente él va a tener que tomar decisiones claro obviamente la presencia de estos coaches no es para que le digan qué pasos dar en todo momento claro él tiene él lo tiene ahí para asesorarse en algunas cosas como le dije hay jugadores que Pujol quizá no conoce a fondo que estos estos coaches le van a decir más o menos cómo y cuál es el rol de esa persona y ya él va a ir poco a poco tomando la ficha uniendo al engranaje y yo creo que la mejor forma es la práctica y el día a día y según pase el tiempo ya él mismo va a tener su estructura de juego o sea él mismo al estar viendo y viendo partido tras partido él mismo ya va a diseñar sus estrategias si pero cuando Pujol jugó aquí aunque ya no tenía la estelaridad que todo el mundo conoce que fue el mejor bateador de sus primeros 10 años de todo el béisbol posiblemente y está en la historia como uno de los tres mejores de la historia de sus primeros 10 años pero aquí él llegó con muchos privilegios porque era Alberto entonces yo creo que él no le dio tiempo para observar la realidad de la liga dominicana sobre todo cuando está comenzando que el personal muchas veces son jóvenes o veteranos no están la mayoría de los estelares algunos sí otros no y yo creo que por ahí debe comenzar Pujols llegando temprano aquí pudiendo participar por supuesto dirigiendo los juegos de la pretemporada que me parece por un tema lógico tendrá más juegos el escogido ahora que los que tenía antes para que él tenga la oportunidad de jugar dirigir a ese equipo jugando pero le deseamos lo mejor por supuesto porque es una figura de nuestro béisbol a nivel mundial así es porque el béisbol dominicano tiene muchas aristas entonces a eso es que me refiero de que él tiene que llegar temprano para que pueda concentrarse mucho más en el grupo que va a tener y la actuación de Pedro también estaba ayer en el entrenamiento de Boston en Fort Myers en la Florida Boston que está tratando de ayudar a los jóvenes lanzadores que se le ha visto más activo en ese aspecto dándole seguimiento por supuesto y haciendo presencia en estos entrenamientos años consecutivos yo creo que al principio una organización como Boston que tiene tanto que ofrecer pero que no se le ve la mejoría a nivel de las adquisiciones que hicieron para competir con lo que está haciendo Nueva York los Yankees con la llegada de Soto y de otras figuras que van a mejorar el picheo con la presencia de Toronto que aunque termina de conseguir unas cuantas piezas ahí para agregarla y poder competir al más alto nivel y por supuesto el equipo que dejó de ser un ventorrillo para convertirse en un equipo de competencia como Baltimore sin dudas que esta división ahora es mejor que cuando solamente teníamos a Boston y a los Yankees compitiendo por el banderín del este de la liga americana hace rato que Toronto y Baltimore están completando convertir esta división en mucho mejor indudablemente equipos que y Tampa compitiendo fuerte Tampa siempre ha sido competidor en los últimos años pero sobre todo el despegue de Baltimore configura como Adley Rushman en la receptoría Cedric Mullins en los jardines Ryan Moncastle creo que ese material explotó al mismo tiempo todo junto y obviamente los lanzadores que lucieron dominantes en lo que fue la temporada pasada la gran sorpresa que nos dio el béisbol en el 2023 bueno se retira Josh Donaldson ayer lo tocamos brevemente en nuestro programa béisbol picante de hecho yo creo que fue una carrera buena carrera pero 13 años la salud las condiciones finalmente no le permitieron alcanzar para que ustedes tengan una idea de lo difícil que es jugar béisbol por más de 15 años este hombre no pudo llegar ahí y por eso cuando tú tienes una carrera sobre 15 años eres beneficiado eres privilegiado eres bendecido eso no es fácil Josh Donaldson que firmó grandes contratos que fue MVP en el 2015 solamente 13 temporadas se marcha del béisbol de las grandes ligas con buenos números sobre todo yo creo que a nivel ofensivo fue una gran tercera base de las grandes ligas un jugador de 38 años de edad una línea ofensiva de 297 de por vida los Josh Donaldson los cuadrangulares bueno son bateos para conectó 41 cuadrangulares y lideró el circuito con 123 impulsadas con los azules eso fue en el 2015 cuando fue el MVP creo que tuvo tuvo grandes aciertos la la postrimería de su carrera no terminó quizá por todo lo alto algún descenso tuvo este Josh Donaldson si eso es correcto un jugador que repetimos por mucho que lo queramos negar él fue un buen tercera base en el subprime que no fue tan largo fue un tema de unos años que se vio dentro de la élite de los terceras bases sobre todo a nivel ofensivo hay muchos que han descendido que no que han ocupado un segundo tercer plano jugadores que que en un momento fueron azotes como Jake Lang en un momento con Arizona bueno y también el estelar de Milwaukee si el jardinero si si Ryan Brown no ese no ese hace rato que está el otro que era de los Marlins y que luego llegó a Milwaukee es la gran figura de ellos o sea caramba se nos está olvidando la niña bonita de Milwaukee claro que era de los Marlins jardineros oh si si Christian Gielich Christian Gielich y otro también era otro era AJ Pollock ha pasado a jugar muchísima gente como sustituto pero en estos días vi un reporte que escribió puede ser un delincuente por lo que dice le dan un contrato de los mejores contratos de los últimos años hasta que llegaron los de 300 400 que ha sido y él está por ahí cuando estaba en Washington azotó la liga los Freeman los Angels y ahora él dice después de dos años sin jugar Anthony Rendon que él juega pelota para ganarse el dinero pero que él no siente nada por la pelota Anthony Rendon un tipo que tiene unos números horribles y que ha tenido unos años sin jugar porque siempre está lesionado yo creo que no es la mejor manera de responderle a un contrato multimillonario y bajo rendimiento para una organización es una forma muy desconsiderada e injustificable de tratar de es como una burla quizás por el bajo rendimiento que está teniendo y un equipo que confió en el talento que tuvo en la temporada que tuvo y no ha mostrado nada efectivo para el equipo de los ejércitos pero claro yo no creo que sea tan un pecado que él diga bueno yo trabajo en algo que no me gusta pero aprovechar el mal momento no puede jugar lesionado cuando juega no batea le da un tropón a un fanático y entonces luego tú dices como ahí hay algo más mira la inversión que están haciendo conmigo no me importa que se lo lleve el diablo yo juego esto para mantener mi familia pero yo a mí no me gusta esto yo creo que puedes pensarlo pero no debes decirlo porque tú te debes a muchas cosas que no sé si en su contrato algo debe manejarse que éticamente eso no está correcto es un delincuente no no total pero ahí hay algo más ahí hay algo más hay algo que está influyendo porque ese muchacho ese muchacho no está en sus cabales no está está usando algo eso es lo que digo está usando algo tiene que estar usando algo pues y entonces tiene que estar empepinado bajo los efectos de algo de cualquier vaina pero tiene que tener algo que Dios me libre y me perdone porque uno es lo que está aquí especulando pero caramba como digo eso como le digo a quien confía en mí y una comunidad que me esté esperando y que no miren yo no estoy aquí Ibai usted está equivocado yo estoy aquí porque ustedes me están obligando no no es lo correcto Juan Soto el nombre de Juan Soto todos los días crece usted sabe por qué porque estaba en Washington y era buen pelotero y que yo cuando San Diego con una escuadra que posiblemente el papel era mejor que la de los Yankees de hoy sí pero qué ocurrió nada ahora Juan Soto sonó Juan Soto estuvo siempre delante pero ahora es impresionante lo que está consiguiendo Juan Soto solamente con haberse colocado esa camiseta con la camiseta de los Yankees de Nueva York y sin lugar a duda la presencia de Juan Soto en Nueva York ha incrementado en un porcentaje muy alto la popularidad de este tipo digo este tipo no efectivamente es un gran pelotero que la forma como fue presentado a mí el mejor batador dominicano que la forma como fue presentado a mí no me gustó con una videollamada sí porque seguramente estaba ocupado yo pensé que era que causaba más impacto llevar a Soto al Yankee Stadium presentarlo allá como se hace como se hace formalmente que la fanaticada pueda verlo una gran cantidad que vaya al play que pueda verlo tomarse fotos con el uniforme de raya haciendo algunos swings y eso como hacen los futbolistas cuando lo presentan allá en Europa no y los jugadores de béisbol lo que pasa también que puedo pensar compadre amigos televidentes que si tenemos la línea vamos a permitir que la gente se comunique no está el teléfono por la línea la gente llame vamos a decir que posiblemente por el hecho de que él apenas está llegando en su último año de arbitraje y que pudiese marcharse en caso de que no lleguen a un acuerdo que posiblemente sea antes de que finalice la temporada tal vez no lo vamos a presentar muy porque cuando viene a veces nos va pero no importa yo creo que llegar a Nueva York y romper la marca de los millones de dólares por un pelotero en arbitraje son 31 millones de dólares wow los que Soto está recibiendo en arbitraje salarial eso no me ha visto de nadie cuando al líder de bateo de la liga americana y liga nacional en años consecutivos su equipo su equipo no le quiso dar 14 millones de dólares que perdieron el arbitraje y se tuvo que conformar con lo que el equipo le ofreció cerca de 12 millones y Soto obviamente la diferencia como bateadores puedes decirme lo que sea pero es el líder de bateo de dos años consecutivos si eso no lo avala para ganar más de 14 millones de dólares en grandes líneas como esté el mercado que es lo que lo avala que es lo que lo avala me vas a decir ah que él no da honrones pero eso es la primera vez que da base por Bolivar entonces es un gran bateador sí pero tampoco tú me vas a decir que todos los años da 100 que da 40 no eso no lo ha hecho mucho lo que Arraes hace es lo que él sabe hacer batear 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 no tiene la fuerza que tienen otros peloteros pero de 31 a 12 líder de bateo dos años consecutivos clasifica a un equipo como Ron Marlin que es un equipo que tiene un papel realmente no estaba en los planes de nadie verle clasificar cuando comenzó la temporada tiene un gran mérito el muchacho venezolano que a propósito lo tratamos dos veces aquí en el tema del retiro de Nelson Cruz que él vino y luego volvió a una a compartir en casa de Nelson y ahí estuvimos también un par de días con él pero es un tremendo muchacho pero más que todo es el bate yo estoy hablando del bate yo no te puedo pedir que de 40 donrones si tú lo que conectas puedes hacer es conectar 180 hits 200 hits eso no es fácil no, no eso no es fácil conectar 200 hits y llegar a la mitad de la temporada bateando cerca de 400 no, no eso no es fácil adiós pero y Chiro eso no es fácil eso es así señores el derecho de los cardenales de San Luis y Sonny Gray tuvo que salir del partido en el día de ayer por situaciones en el tendón de la corba derecha ay mi madre así es que Sonny Gray sale del partido en el día de ayer con el uniforme de los cardenales de San Luis y ahí lo ven ustedes en ese momento a través de un portavoz Gray dijo que no hablará sobre la lesión en el tendón de la corba hasta que sepan más sobre su gravedad es lo que se sabe hasta el momento eso está bien Vladimir Guerrero ayer disparó cuadrangular y yo quiero destacar que de una manera u otra pues yo no sé él va a ganar más de 20 millones 20 millones de dólares en arbitraje también 19,3 hay dos cosas la primera ¿por qué Vladimir que estaba más cotizado que Soto? que Tatis sí Vladdy fue el prospecto número uno del béisbol de grandes ligas los otros no tal vez porque no coincidieron o coincidieron con alguien pero pero Vladdy lo fue y está cumpliendo Vladdy fue MVP está cumpliendo ¿qué ocurre? que él no está en el pronóstico en el análisis de la mayoría de comunicadores no está está Soto está Tati está José Ramírez que se lo gana pero Vladdy no se lo gana Julio Rodríguez tampoco lo escucho mucho y Julio Rodríguez va para mí a terminar en la terna del MVP si él tiene salud con las cosas que él puede hacer en un año más va a estar por ahí pero por qué Vladdy no está por qué Vladdy no está en el pronóstico en la proyección de mejores jugadores suyos por ejemplo porque es a quien tengo de frente ¿cuál sería la explicación de usted? ¿por qué no está Vladdy en ese paquete como lo está Soto como lo está Tati Jr. como están ellos? no pero yo es una pregunta genérica ok genérica a lo mejor no sé qué ha pasado porque entiendo que está en un equipo que ha podido competir él ha mostrado la fortaleza que tiene yo creo que es un jugador que no pasa por desapercibido porque suena mucho también lo que lo que él dice es noticia yo en realidad no entiendo por qué no ha sido tomado tan en cuenta por los que siguen el béisbol allá en Estados Unidos pero está bien yo le hice la pregunta porque quería escuchar su respuesta pero tengo una me imagino porque yo personalmente si lo tengo yo me imagino por ejemplo en el caso de la prensa porque hay otro punto que coincide Vladdy no es tan carismático tan comunicador tan hablador como lo es Tatis como lo es bueno Soto tampoco habla mucho pero el tema es que Soto no sé para él tiene un perfil que le gusta mucho a la gente y qué sé yo el tipo se envasa mucho él es favorito de la mayoría porque los números de Vladdy de Vladdy no son malos poder contacto puede hacer cosas no es muy comunicativo él él no es muy yo creo que por ahí pero el otro tampoco Soto para sonreír tiene que tener su gente Tati no Tati tal vez tú escuchas más personas hablar de él lo que pasa es que Soto porque Tati es un tipo oye un tipo que te pone un mensaje en Instagram que te va que te saluda que te vea y dice tú eres dominicano oye vamos arriba Tati es así y no es cuando lo están grabando Tati es así y tú como periodista yo como periodista es cierto no tenemos que tomar en cuenta tanto eso en el nivel de evaluar su juego pero coincide que es un tremendo pelotero y además cuando hace esas cosas que también te agrada que te ayudan como periodista a hacer tu trabajo bueno pues tú tienes una afinidad con él Tati yo viendo aquí atendiendo gente si Tati Junior vino el día de su cumpleaños a jugar con las estrellas porque necesitaban que él estuviera en acción y ese fue el gran día de la de toda la jugada que hizo aquí entonces el tipo pero también está el otro lado amigos y es algo que podemos llevar a Béisbol Picante donde podamos involucrar a los demás compañeros porque podemos hablar de otra forma aquí somos un poquito distintos como analizamos eso pero ¿por qué Toronto tampoco le ha ofrecido un gran dinero? a eso me refería también y ese pleito son las dos cosas y ese pleito en arbitraje salarial por una cifra mínima él estaba pidiendo 19,3 y Toronto estaba dando 18,1 no, no, no es un millón 200 sí, pero es un millón 200 mil dólares compadre para un americano un ruso para cualquiera es mucho dinero sí, pero estamos hablando de tu mejor bateador no estamos hablando de cualquier jugador en el caso suyo usted lo que quiere es significar que Toronto no debió decirle que no de una vez fueron no debieron irse a ese pleito es verdad y más con lo que él está mostrando en este momento lo que vemos se preparó físicamente también tanto él como Arraes lo que yo puedo interpretar es que ninguno de los dos pudiese quedarse en su organización ¿por qué? porque sus organizaciones están yendo a un proceso de arbitraje con su mejor bateador por temas que posiblemente deben evitarse tú no lo haces con tu mejor hombre tú quieres mantenerlo contento sobre todo si vas a ofrecerle un contrato a largo plazo más adelante lo que quiere decir que a lo mejor de aquí al 31 de julio estaríamos viendo a Blady Jr. con otra camiseta es una opción yo puedo pensarlo porque ni siquiera hemos escuchado que él tiene una oferta de su organización que valga la pena porque seguramente le van a hacer alguna pero va a estar entre los 200 250 millones cuando estamos hablando hoy de que hay jugadores como Soto que se está hablando de 600 millones y otros como Tati que tiene 340 hace 3 años y Machado que desbarató uno de 300 para firmar uno de 350 entonces él no está en ese paquete bueno para mí él debe estar como pelotero sobre todo en la parte ofensiva en ese paquete y aprendió a jugar primera base aprendió a jugar primera base rápido eso también tiene un valor si le ha costado cambiarse de posiciones a estos jugadores porque el caso de Tati se tuvo que mover a los jardines y lo hizo muy bien ganando guantes de platino también o sea que la juventud no para todo eso compadre da tiempo para usted cambiarse jugar aquí allí no pero pero defensivamente es un plus que él tiene aprender a jugar esa posición miren el dominicano Carlos Santana ayer pegó un cuadrangular con el equipo de los mellizos pero hay un tema con él que yo quiero compartirlo con ustedes él quiere utilizar su mismo número me parece que el 41 verdad es el número que él utiliza que ocurre que ese número ya estaba asignado a alguien y esas camisetas estaban distribuidas vendidas o en la tienda estaba distribuida grandes ligas no tiene objeción de que él utilice su número 41 me parece que es pero está solicitando que él pague todo ese esa esa mercancía que ya está impresa y que está colocada en las diferentes tiendas sobre todo paga tus 200 mil dólares 200 y pico y coge tu número 41 y ahí como que hay un tranque ahora como que el amor al número no debe ser tan caro no dame otro número dame el 14 por lo menos que es el invertido el 41 hablo a lo Tony Peña y Francisco y Francisco Francisco no puede utilizar el 14 de su papá él usa el 41 ya estamos hablando de dos números compadre Carlos es un tremendo tipo Carlos Santana es un tremendo tipo si sobre todo un buen conocedor de la zona de strike toma muchas bases por bolas no es quizás ese bateador que está por encima de los 300 puntos pero es un bateador que tiene mucha vista de la zona no es muy frecuente verlo escribir en redes sociales interactuar pero él lee lee mucho y me dice que está al tanto prácticamente y ve la liga dominicana que interesante él ve la liga dominicana aquí pertenece a los leones pertenece a los leones y obviamente tú puedes tener seguro que él va a quedarse ahí por muchas razones que primero no necesita el dinero el famoso dinero que ahora mismo estamos viendo que se incrementa para muchos peloteros dominicanos para cambiar de equipo y que es la principal razón por la cual la mayoría de los agentes libres se va de un equipo a otro y también tiene una afinidad con los propietarios de los leones del escogido que es una ventaja cuando haces esa relación que va más allá de la pelota muy bien con que seguimos entonces yo creo que hay un tema pero podemos dedicar unos últimos minutos que tenemos localmente que viene localmente a que nos vamos a enfrentar en los próximos meses bueno estamos en el superior de Santiago Luis Mar Ferreira caramba que clase de temporada ya en el playoff comenzó encezando más de 20 puntos no veo algo aquí pero seguramente ayer usted estuvo a hablar pero Luis Mar debe ser con el permiso de todos noticia todos los días porque es nuestra representación principal del baloncesto de nuestro pueblo y está brillando con luz propia en Santiago de los Caballeros Luis Mar nuestro nuestras bendiciones las bendiciones de Dios para ti y nuestro seguimiento pero a nivel local que viene que tendremos el torneo superior es en agosto y hasta mayo uno comienza como medio lento tú sabes pero por ahí abril mayo después de semana santa que es finales de marzo que tenemos para nosotros en San Francisco de Macorito bueno el torneo de baloncesto que se está jugando en mi barrio en el club Santa Ana se está jugando el torneo de zona zonal con refuerzo pues una modalidad nueva en mi barrio antes no se jugaba con refuerzo ahora se está jugando con refuerzo más atractivo para el público menos competitivo para los los jugadores locales pero al final se está haciendo el torneo hace mucho que no veo un evento en la ribera un evento de este tipo el club Duarte creo que también tiene un tiempito que bueno vimos un trabajo que realizó John Guzmán y que hacía unas denuncias que al final tiene una importancia capital porque nos muestra que un club tradicional de gran importancia de este pueblo tal vez no está cumpliendo con su calendario porque el tema que durmieran dos dos personas que no tienen donde dormir en el frente bueno eso no es un pecado diríamos que eso es una obra de caridad permitirle que lo hagan pero no es lo correcto yo creo que las autoridades del país deben comenzar a manejar en los pueblos como se hace en las ciudades grandes del mundo un lugar donde estas personas puedan dignamente por lo menos dormir no vivir dormir aunque estés ambulando en el día en la noche puedes dormir decentemente para que no tengan que hacerlo en la puerta de un club pero el resto de las actividades del club Duarte el resto de las actividades de la ribera de muchos clubes nada más no vamos a mencionar estos porque los rieles cumple todos los días están entrenando Santana está haciendo este evento sonar que es llamativo y que puede cubrir cualquier cosa y así tienen que realizarse San Martín tiene su programación de todos los días tienen ligas tienen cosas yo creo que todos los clubes necesitan San Vicente siempre tiene también un torneo de las indias de los indios de algo tiene algo siempre está sonando tónico todos los días nos manda un correo una cosa y uno se entera de que está haciendo pero los demás que es lo que tenemos ah bueno viene la promo básquet viene la promo básquet ese es el evento que ha sido anunciado para este el U14 de la asociación de valor este 16 de marzo el U14 ya cuando es el U14 este sábado el próximo si que puntería tengo yo Dios mio este sábado le voy a confirmar yo tengo tantas cosas tú sabes que el torneo U14 y voy a hacer está en el último minuto del programa porque porque ocurrió el torneo U14 y sábado 9 si el próximo sábado voy a estar fuera pero usted usted va a estar ahí seguramente no usted lo invitaron si si estamos si no yo lo estoy invitando de parte del presidente de la asociación para que vaya nosotros vamos a enviar nuestras cámaras es un compromiso que yo tengo en este programa pero bueno le iba a contar en un minuto señor director que el torneo U14 hace aproximadamente un mes iba a ser anunciado iba a ser anunciado la dedicatoria no la dedicatoria no la dedicatoria no tenía variación iba a ser la misma persona que me parece si usted me lo confirma que es a Richard Ortega verifíquelo ahí en el flyer y eso verifíquelo para no estar diciendo cosas un momentísimo un segundito pero la copa que se iba a jugar la copa el trofeo que es lo que yo siempre digo que es lo que debe comercializarse el trofeo no la dedicatoria la iba a patrocinar el candidato en ese momento a la alcaldía por el PRM Álex Díaz por una situación de que uno de los miembros de la asociación se acercó al equipo de trabajo de Álex y aprobó aprobado vamos arriba no porque Álex se acercó y que mire yo quiero patrocinar para que usted me poncione no es fácil cuando eso se da a conocer en lo interno en lo interno del grupo que estamos cerca cuando cada necesita compartir alguna información conmigo cuando la necesita el grupo que está ahí porque no es que yo me entero de todo de la asociación yo no pertenezco al comité ejecutivo de la asociación hubo un malestar con el equipo de trabajo de la candidata en ese momento y la buena amiga Carilín pero no por Carilín es por los que están involucrados con la asociación que no les gustó saber ¿por qué tú me vas a venir? porque ya le va a pagar los cuartos ¿cómo que por qué? porque ya le va a pagar los cuartos la copa y se tuvo que dejar esa vaina así y al final tumba todo eso para evitarse una vaina no puede ser así señor la cosa porque las cosas no son obligados pero antes no era todo el PLD que lo daban era para la cosa así con dos pesos y dedicárselo a ellos pero por Dios ¿cuál es la vaina? bueno este programa fue presentado por Asociación Duarte adaptados a tus necesidades a tu ¿cuál es la vaina? stop